Tenían planeado comprarse un vehículo y acudieron hasta una agencia bancaria ubicada en el Mall Aventura para retirar 10.300 dólares. Sin embargo, dos marcas quienes ya conocían sus movimientos, lo siguieron luego de abordar un taxi dentro del mismo centro comercial. Ya en plena calle rompieron las lunas del vehículo y tras amenazar con un arma de fuego a Hugo Delgado, lo despojaron de todo su dinero. Y a la hora de la intersección de Manciche, antes de llegar a Carrión, ahí baja un sujeto de una moto. Yo no le he visto, cuando reacciono yo lo vi a él. Sí, pues de lo que lo revienta la luna con el arma, lo revienta la luna y me apunta. Entonces yo le agarro el arma con mi mano y lo... yo lo cogí, el arma la he cogido. No, nada, pues lo cogí así y lo vi que pesaba. Entonces ya el Roberto que lo movió, porque a veces usan de juguete, ¿no? Entonces como lo vi que pesaba, ya lo solté. Entonces agarro y le entregué el dinero. El conductor del taxi, quien es de nacionalidad venezolana, también fue amenazado por los sujetos quienes iban en una motocicleta. Porque yo, vea, yo estoy acá, pues entonces cuando veo que está pasando la cuestión, cuando voy a arrancar, me apunta. O sea, si me apunta para que yo no me mueva, pues abrí la puerta y tuve que tirarme, pues entiende. Ah, tú te escapaste. Claro, tuve que tirarme, pues tirarme. Hugo Delgado señala que se dio cuenta que alguien los observaba. Por ello decidió pedir el dinero a su esposa para mejor guardarlo en la cintura de su pantalón. ¿Tienen capuchados? No, nada, han estado con la cara libre. La persona que me ha apuntado ha estado con la cara libre. ¿Cómo eran más o menos? ¿Jóvenes? Sí, más o menos. ¿Jóvenes, jovenes. ¿Para el taxista? Sí, el taxista parado. La policía ya tiene conocimiento del caso y pidieron a los ciudadanos que si van a retirar fuertes sumas de dinero, lo hagan a través de otras modalidades de transacciones bancarias. Algo muy irresponsable del ciudadano, sabemos que podemos hacer transacciones electrónicas, sabemos que podemos sacar cheques de gerencia, sabemos que no nos podemos exponer ni exponer a terceros, ¿no? Por, digamos, por hacer este tipo de actividades. La policía montó de inmediato un operativo para poder ubicar a los marcas.